Música Estoy en Las Vegas, una ciudad maravillosa, lindísima Y esta imagen quiero compartirla con todos ustedes, con toda mi familia, miren Música Ahí van Uber, Ali, Junier y la niña Vamos caminando Me meto frío Música 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 Y ahí está el clásico casino El famoso casino que Salen todas las películas Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!